¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? Estábamos nuevamente aquí en Democracia Presente. Este repaso que hacemos todas las semanas sobre estos 40 años de democracia con diferentes protagonistas. Y ahora estamos con una amiga de la casa de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos junto con Guadalupe Godoy. ¿Cómo va, Guadalupe? Muy bien. Bueno, Guadalupe, sos abogada, sos integrante de esta casa porque actualmente sos directora de Políticas de Memoria y Reparación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad. ¿Es así? Es así. Bien. Gracias por estar. Y por supuesto, nosotros repasamos estos 40 años de democracia y también hablamos de historias de vida y de personas como vos que tuviste mucho que ver, sobre todo en los juicios por delitos de lesa humanidad aquí en la ciudad de La Plata. Papel protagónico después del año 2003 con las leyes de olvido que, bueno, fueron sacadas por suerte y ahí empezó toda una nueva historia. Pero quería empezar a charlar sobre el trabajo que estás haciendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad y en particular de los legajos recuperados que tienen mucho que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. Bueno, contanos cómo surgió este proyecto que se está materializando en varias facultades. Sí, estamos, no terminando, pero llegando ya casi a un ciclo final. Surge con dos cuestiones. Una tiene que ver con el año 2012. El Gobierno Nacional en ese momento saca un decreto donde resuelve reparar los legajos de los trabajadores y las trabajadoras del Estado que habían sido víctimas del terrorismo de Estado y que en sus legajos en general aparecía la leyenda abandono de servicio. Entonces, bueno, tiene que ver con un momento en las disputas de la memoria en la cual los juicios y el hacer justicia también implicaba poder empezar a hacer una relectura de lo que significó la dictadura ya en clave de justicia y no de impunidad. Y en parte de ese hacer justicia y en parte de pensar políticas reparatorias aparece también esa misma necesidad en la universidad. Una universidad que tuvo 800 víctimas directas del terrorismo de Estado en, digamos, integrantes que habían pasado, que eran en ese momento estudiantes, docentes, trabajadores y también graduados. Y además una universidad que, como decimos en esas reparaciones, fue víctima a partir de la intervención que sufrió en manos de la Marina, pero también a partir de esa propia intervención se transformó en victimaria, siendo parte del esquema represivo. La idea de reparación no es una idea solo de reparar en términos individuales a quienes fueron víctimas o a sus familiares, es una idea de reparación institucional, también de revisar los propios mecanismos del genocidio que involucraron a la institución y que en algunos casos muchas veces quedan dando vueltas por ahí. Recuerdo en la década de los 90 que se hicieron muchísimos homenajes a los desaparecidos en todas las facultades de la universidad y esto como que viene a completar un poco el círculo de esos homenajes realizados por familiares, pero bueno, ahora la universidad como institución se hace cargo y le entrega entonces a los familiares estos documentos tan importantes. Y qué bueno que lo digas porque hay como varias formas de ver las políticas institucionales, una es pensar, bueno, se gestan y en realidad justamente podemos pensar en la reparación de legajos como un punto de llegada de esas políticas que en los años 90 en general la hicieron los familiares, los compañeros y compañeras de militancia y también de las facultades, las comisiones de memoria, recuerdo y compromiso, tenían algunas personas que por ahí participaban en las gestiones, pero no era una cuestión como ahora que es desde lo institucional. Entonces también en esto hoy lo que hay es desde la institución el reconocimiento de esas políticas y la apropiación en el buen sentido de esas políticas, es decir, pensar en todo caso cómo desde las gestiones lo que se lleva adelante es la institucionalización de políticas del campo popular y eso, bueno, me parece que es una de las cosas más hermosas, los listados son aquellos originales, en las resoluciones tratamos de dar cuenta en cada unidad académica esos recorridos y esas participaciones y bueno, entonces hay algo ahí muy colectivo de lo que se construye. Yendo a tu historia de vida particular, bueno, sabemos que te recibiste en el año 97 de abogada, fines en diciembre del 97 y que recién estrenaste tu matrícula federal como abogada en los juicios por la memoria en Mar del Plata, ciudad donde naciste, donde egresaste y donde empezaste a ser tus primeras armas como abogada, ¿no? Sí. ¿Qué recordás de aquel...? Esa etapa, bueno, yo llego al movimiento de derechos humanos desde la política, ¿no? Militaba activamente a nivel político en el Partido Comunista, militaba en la Liga Argentina por los derechos, en ese momento eran del hombre, ahora, humanos, y ahí, en realidad, las abogadas y los abogados de derechos humanos éramos como muy imprescindibles por lo que significó toda la etapa de lo que llamamos la criminalización de la protesta, ¿no? Las luchas contra el neoliberalismo que terminaban siempre con represiones y detenciones masivas y en realidad a partir de ahí fue el involucramiento. Y, bueno, después al juicio por la verdad, en realidad la responsable de eso tiene nombre o apellido, es Yamila Zavala Rodríguez, que era compañera mía en la facultad y que un día me pidió que la acompañara a una reunioncita, me dijo. Y bueno, y ahí arrancamos. Yamila de hijos Mar del Plata. Yamila de hijos, exacto. Ella compartimos mucho en la universidad y yo era como su amiga zurda, digamos. Sí, 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 sí. Y bueno, y cuando arranca la primera reunión para ver cómo se conformaba el juicio por la verdad fue ella la que me pidió que la acompañara, ¿no? Así arrancamos. La semana pasada estuvimos acá con Marta Húngaro que también nos hablaba de esa experiencia de los juicios por la verdad en la ciudad de La Plata. Imagino que con Marta Plata debe haber sido bastante similar, ¿no? Sentar las primeras pruebas para que después, bueno, vengan los juicios con sentencia. Mira, en aquel momento quizás no se lo valoraba tanto el juicio por la verdad. Por la verdad, sí. Porque no había sentencia. Pero después, a lo largo del tiempo, se vio que era una importancia clave y fundamental. ¿Pasó lo mismo, Marta Plata? Pasó lo mismo. De hecho, las experiencias se mezclaban ya en ese momento porque varios de los organismos de derechos humanos habían formado una red de abogados para poder pensar estas cuestiones. Yo me acuerdo que nos trajo a varias de las jóvenes abogadas Negrita Segarra. La primera reunión fue acá en la JB, en el camping de la JB. Ahí conocí a Marta Avedio de la PDH. Estaban, bueno, dos compañeras de hijos en ese momento, Sofía Carabelos y Marichu, María Estera, Alonso Morales. Entonces, bueno, y después todos los popes, digamos, de otras épocas que venían, fueron épocas de mucho aprendizaje y de mucho compartir estrategias para ver qué se hacía. El juicio de Mar de Plata, además, tuvo varias características que involucraban justamente a la Facultad de Derecho. Por ejemplo, acá se hace en la Cámara Federal, pero allá no podíamos porque el fiscal de la Cámara Federal, el Duló Dum de allá, era de Marchi, que, bueno, que finalmente terminó también él condenado por delitos de lesa humanidad porque era miembro de la CNU. Exacto. Y además había como un atravesamiento muy potente con la propia Facultad de Derecho, qué sé yo, Hoff, responsable en parte de lo que fue el ocultamiento en la noche de las corbatas, era docente. Yo, bueno, una de mis últimas materias la rendí con él. Había ahí como un entramado muy conflictivo, ¿no? Claro. Enseguida tuvimos denuncias. Bueno, mi primera denuncia fue, habían logrado introducir un testigo falso, digamos, que después decía que nosotros, bueno, un desastre. Fueron épocas... Bravas. Bravas. Y a la vez, a mí al principio me generaba como una cierta ambivalencia esta cosa, esa sensación de impunidad, ¿no? De decir, bueno, escucho todo esto y al día siguiente estos tipos a los que mencionaron me los cruzo en tribunales. Había ahí como una cosa... Como vos decís, mucho tiempo después logramos entender la enorme potencia que tuvo el juicio por la verdad. En mi caso me pasó eso. Claro. Y después ha entrado ya el año... El siglo... Este nuevo siglo, digamos, año 2001, con toda la crisis política y económica, está tu llegada a la ciudad de La Plata y si hablabas del Partido Comunista, también tu vínculo y tu acercamiento con León Toto Zimmerman, ¿no? Quizás muchos no lo recuerdan, pero en aquel momento fue quien acuñó el término de gatillo fácil. Y un defensor, ¿no? De las víctimas contra la violencia institucional. ¿Cómo fue ese salto de Mar del Plata a La Plata y a trabajar, nada más y nada menos que con Zimmerman, que había sido electo diputado provincial? Ahí lo estamos viendo, mirá. Hermosa foto. Hermosa foto. Eso tiene que ver con las luchas en los asentamientos, en Quilmes, Budge. Bueno. El Toto era... En diciembre del 2001, es electo diputado provincial. Eran dos diputados de Izquierda Unida en ese momento. Yo tenía relación con él ya por la liga. Digamos, el Toto funda Correpi porque el esquema tradicional de los organismos de derechos humanos no parecía el más adecuado para afrontar esa nueva realidad. Él... Tuve el privilegio de leer la carta que él envía diciendo tenemos que pensar que el enemigo interno, el subversivo de los... de los 70, hoy es el pibe pobre, morocho y excluido del conurbano, ¿no? Y que entonces había que pensar nuevas herramientas y nuevas estrategias en la defensa porque no era fácil en ese primer caso que es de los pibes de Budge. Que bueno, o sea, ya no estábamos hablando de la defensa de luchadores populares, estamos hablando de cinco pibes tomando cerveza en una esquina, ¿no? Y él peleó muchísimo por eso. Entonces, cuando él es elegido, dice que el perfil que quiere tener para su diputación, más allá que... Siempre pasa lo mismo en los partidos de izquierda, tenés uno solo, entonces se transforman en multitodo. Pero bueno, él quería como dos cuestiones específicas. Lo que tenía que ver con salud, que la asesora fue Kita Gorban, ¿no? La creadora de la idea de soberanía alimentaria. Hace poco le dimos el honoris acá en La Plata. Y el eje de derechos humanos. Entonces, bueno, mi compañero también tenía que venir y aquí llegué. Ahí estamos viendo otra foto, bueno, recién en la marcha, ¿no? Con el tema del caso de Budge, junto con Agorrepi. Sí. Esa foto es frente al Ministerio de Seguridad de acá de La Plata, cuando se dieron los casos que llamábamos de los escuadrones de la muerte, cuando Granados era intendente y empezaron a aparecer un montón de pibitos asesinados en su distrito. Y con la llegada del Toto Sierman a ser diputado provincial, bueno, todos esos reclamos llegan al gobierno, al Estado, a la legislatura, ¿no? Casos que estaban silenciados, que por ahí tenían trascendencia periodística, mediática, pero no una respuesta política, como la que buscaba dar el Toto. Tal cual. De hecho, me acuerdo en agosto del 2006, el Toto ya no era diputado, pero bueno, tenía que ver con eso. fuimos a reclamar por uno de los prófugos de Ingeniero Budge y de paso, él aprovechó para pedir el desalojo del Pozo de Bamford, porque él también fue uno de los articuladores de la multisectorial Chau Pozo. Estaba como muy entramado todo eso acá. Bueno, fueron... Fue muy lindo esos años de legislatura porque pudimos plantear como un montón de cuestiones así. Lo que tuvo que ver con el Puente Porredón también. Ahí el... en ese momento Toto era diputado y tuvo un rol realmente relevante en esos días. ¿Vos trabajaste con el Toto hasta el fin de su mandato, los cuatro años? Sí, sí, sí. Y después, bueno, nos íbamos a volver a Mar del Plata porque en realidad nos habían pedido que estuviéramos esos años acompañándolo, pero yo ya me iba a volver. Y... Y bueno. Y ahí tuve... También, ¿viste? Esas cosas que cambian los timones. Fue en el verano del 2006 que ya nos estábamos por volver. Me encuentro con Adriana Calvo en Mar del Plata reclamando por la libertad de un integrante del MTR que era el Chacho Berrospe. Y Adriana me pide que dé una mano con las causas de acá que se acababan de reabrir. Ahí va. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no? 2003, la llegada de Néstor Kirchner, la anulación de las leyes de BNCB, punto final. Y comienza una nueva etapa en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, sobre todo, ¿no? Porque empiezan los juicios. Y llega en el 2006 el juicio a Miguel Ángel Echegolás. El primero, podríamos decir, en la provincia de Buenos Aires después de la derogación de las leyes, ¿no? Sí. Bueno, justamente por eso Adriana me había pedido esto de la colaboración. Yo le había dicho que no, que me estaba volviendo, que solamente puntear causas. Bueno, y empiezo a puntear las causas y dos reuniones después nos dan, ya aparece el pedido de ofrecimiento de prueba como para ya ir a juicio. Así que... Todo muy rápido. Fue todo muy rápido, sí. Fue todo muy rápido. Te propongo ir a una pequeña pausa y retomamos después la charla con esta parte histórica, ¿no? Año 2006 y el juicio a Chocolás. Perfecto. Muy loca. Una N que no se escuchó bien. Estamos haciendo la televisión de ahora, la que se mira en el celo. Muchos conocidos en el Tato. Barrio Meridiano. Bienvenidos a Objetivo Universidad. ¿Va? Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, Twitter, en YouTube y en Twitch. Soy médico veterinario. Soy licenciada en nutrición. Soy odontólogo. Y vamos a hablar de educación. Esto es Otras Crónicas. Y hoy estamos en el Puerto La Plata. ¿Qué recuerdo que trae esto con un hermoso momento? Le presentamos expertos en UNLP TV. UNLP.tv, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Basarequis. Baxar Mercado. Tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado. Calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Continuamos hablando con Guadalupe Godoy, aquí en Democracia Presente. Y estábamos recién charlando sobre el año 2006 y este juicio que se abría en la ciudad de La Plata contra Echecolás. Bueno, y vos eras abogada de una de las querellas, ¿no? Sí. Ahí, bueno, en ese momento había un colectivo de organizaciones querellantes y de víctimas, Justicia Allá, que estaba integrado por, bueno, múltiples organizaciones, hay que decir no solo de derechos humanos, porque justamente una de las características era el intentar el involucramiento de todo el campo popular, ¿no? Entonces, ahí era querellante. Bueno, a Justicia Allá lo integraban desde los gremios de la universidad, posteriormente se va a incorporar a partir del 2006 la universidad. La CTA, bueno, múltiples organizaciones. Y en este caso, las y los abogados de los organismos representábamos a tres querellantes, a Nilda Aloy, a Jorge Julio López y a las asociaciones detenidas desaparecidas. Entonces, bueno, éramos seis abogadas y abogados, Liga, Ceprod, Codesed, bueno, varios organismos. La PDH, si bien era parte de Justicia Allá, tenía su propia querella por separado. Estamos viendo a Alejo Ramos Padilla. Alejo estaba en representación de Chicha Mariani. Exacto, Miriam Breckman. Miriam Breckman y yo, por Justicia Allá. No se ve, pero está Lili Molinari, también del Codesed, también por Justicia Allá. Y después, bueno, Marta Bedeo por la PDH. Y como trasfondo, la Municipalidad de La Plata, que fue donde se hicieron las audiencias. Bueno, y en el medio de todo esto, casi al final del juicio, justamente esta semana se cumplieron 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y algo realmente impensado en aquel momento, o no, o se esperaba que pueda haber una reacción como este secuestro. No. Digo, pienso, como todo, no hay que contextualizarlo en el clima de época. Era un clima en el cual, bueno, vos sos parte de esa generación también. No teníamos ninguna confianza ni en el Estado y muchísimo menos en sus fuerzas de seguridad. No es que íbamos a pedir que alguien, que nos cuidara una fuerza de seguridad, ni mucho menos. Y el Poder Judicial tampoco estaba preparado para este tipo de procesos. Yo me acuerdo que durante ese juicio protestamos a lo largo de todo el juicio porque todavía estaba algo que recién después, y hay que decirlo, a partir de la desaparición de López se va a modificar, que era que la policía iba a notificar a los testigos. Entonces, a un sobreviviente de la dictadura le tocaban el timbre a las 3 de la mañana a un policía para entregarle una cédula. Ahora, eso era parte, había un contexto en el cual ya había sucedido lo de los grupos de militares que se oponían a estas políticas. Digo, los que se retiran de la fila en el colegio militar, los que se empiezan a juntar en la Plaza San Martín de Buenos Aires, entre ellos el esposo de Cecilia Pando y todo su grupo, disconformes por la postura estatal respecto de la mirada sobre la dictadura y respecto de la habilitación del segundo ciclo de juzgamiento. Pero más allá de eso, y alguna cuestión parte del folclore, los anónimos, bueno, alguna cosa así, pero que parece difícil decirlo ahora, ahora, a la distancia, pero en ese momento los militantes y las militantes lo teníamos totalmente naturalizado. Sí, puede haber muchas interpretaciones, quizás a mí se me ocurren dos, un mensaje hacia lo que eran los posibles testimonios para los juicios, los testigos, un mensaje hacia los testigos y un mensaje también al gobierno que de alguna manera había abierto las puertas para que los juicios se vuelvan a hacer. Sí, yo le agregaría un elemento más que para nosotros, por lo menos en ese momento, nos pareció fundamental y que por eso después propiciamos líneas de investigación en ese sentido, que es que en ese momento había un enfrentamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires en actividad a las reformas que intentaba llevar adelante Arlañán, que era el ministro de Seguridad, y en ese momento el gobernador Felipe Sola. Es decir, después por ahí con los años eso se ha simplificado como que responsabilizamos al Checolats. Y en realidad, si me preguntás una hipótesis en ese sentido, para mí el Checolats y los grupos que querían impedir la continuidad de los juicios, que no es solo el Checolats, es fundamentalmente la inteligencia tanto del ejército como de la marina, esos sectores, pueden haber tenido que ver en la elección del a quién, del blanco, digamos. O sea, en forma hipotética yo afirmaría eso, pero que el entramado tenía que ver con las protestas de esa policía en la actividad, el movimiento de los ingorras, bueno, ahí es donde, por lo menos nosotros, apuntamos a esas responsabilidades. Y estos últimos días como que volvió la figura de Checolats, bueno, falleció el año pasado en prisión, como corresponde, con muchísimas condenas, pero volvió el nombre de Checolats por esta agenda que se le encontró y que vos denunciaste en donde aparecía el nombre de la candidata a vicepresidente Villarruel. Esto se sabía de hace tiempo, ¿no? Nosotros lo sabíamos desde siempre porque justamente esto que quiero aclarar no es una agenda, es un cuaderno. Y digo esto porque, bueno, el estar en una agenda remita a cosas que no están buenas, ¿no? En cambio, esto es un cuaderno en el cual claramente Checolats planificaba el juicio. La primera hoja habla de llevar el traje a la tintorería y no olvidarse de la cadenita. Esta, que es la tercera hoja, tiene que ver la primera parte con las relaciones políticas del lobby político, digamos. Hay otra donde directamente dice más Tandrea, ver a los jueces, bueno, como... Y tiene que ver justamente con esta línea. O sea, el cuaderno se obtiene en un allanamiento a Marcos Paz que partía de esa cuestión de pensar quiénes o qué sectores son los que quieren impedir que continúen los juicios. Y las visitas de Villarroel que también figuran acá también tiene que ver con lo mismo, ¿no? De hecho, hace poco, bueno, y a partir del revuelo que se armó con esto, estaba buscando algunos papeles y encontré un pedido en el cual nosotros lo que pedimos que se incorpore al bike, que era el sistema de entrecruzamiento telefónico, este teléfono de Villarroel, ¿no? Que después, bueno, fueron peleas enormes porque nos incorporaron la mayoría de las cosas. Ante la pregunta que se le hace a Villarroel, ¿no? De que ha estado con diferentes genocidas, con el mismo Videla, ¿no? Ella dice que, bueno, estaba haciendo un libro y estaba buscando información. ¿Es poco creíble, digamos, ese argumento? Es, no, sí, no es creíble y a mí me parece que también sirve para distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el negacionismo, que es la mirada que se puede tener sobre la dictadura, bueno, puede ser discutible o no, pero cada uno puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Y otra cosa es la militancia activa en favor de la impunidad, que es lo que hace Villarroel desde, por lo menos, el año 2006. Porque también hay una cosa acá de la nueva política, que decís cuánto nueva política es y en el 2006 ella estaba con Cecilia Pando ingresando al penal y en el 2007 estaba viniendo a las audiencias del juicio contra el cura Bombardich. Ah, bien. Y esto lo digo porque cuando se forma el CELTIV, el CELTIV está, que es la organización que ella preside, está pensada con mucha inteligencia, está pensada por gente que efectivamente se ha tomado el trabajo de pensar, bueno, cómo se da una disputa de sentido en torno a la dictadura que no sea desde un discurso hecho por dinosaurios que participaron del genocidio. Y entonces aparece en primero otra marplatense, Karina Mujica, hay que recordar, en los años 90, que después termina, bueno, corrida de escena por un escrache que le hace un programa de televisión, Pando, que estaba como más vinculada, ¿no?, porque era la esposa de un militar, y después aparece ella con un discurso que a simple vista si te agarra distraído, pareciera ser un discurso humanitario. El CELTIV, su discurso, las denuncias que han hecho respecto de las violaciones de derechos de garantía de los presos políticos, han ido a la Comisión Interamericana, lo hacen en, bueno, en las escenas internacionales, sobre todo bancadas por fundaciones libertarias de Estados Unidos, bueno, es un, ella, digamos, preside una herramienta activa en favor de la impunidad. Vuelvo a decir, no tiene que ver con lo que ella piensa sobre la dictadura, tiene que ver con el rol que cumple en este proceso de justicia. Claro, está buenísimo todo lo que estás contando porque uno, con el paso del tiempo, se olvida de esos nombres, ¿no? De Pando, bueno, que también han tenido su etapa mediática, ¿no? Pero bueno, esto nos da la pauta de que esta señora no sale ahora de la nada, sino que es una ferviente, activa, militante contra las políticas de memoria. Por eso, mucho se le achaca también de que el padre de ella es militar. Puede ser cualquier cosa el padre, el tema es que está reivindicando como su padre el genocidio y lo que vos decís, pidiendo viva a vos la libertad de los genocidas. Tal cual, tal cual. Primero pienso, mirando esta foto de esa marcha del 2x1, al contrario, ahí fue justamente la irrupción de los hijos desobedientes o de los ex hijos. Yo recuerdo para todos nosotros y nosotras el impacto enorme que fue escuchar la Mariana do Paso por primera vez, ¿no? Mostrando además que acá no se trata de herencia, se trata de lo que cada uno, cada una elige de qué lado se planta de la historia. Perdón, Mariana do Paso, la hija biológica de Chocolats. Exactamente. Porque escuché que Villarrol estos días trataba de simplificarlo en esto de las herencias y no, tiene que ver, vuelvo a decir, con ese rol tremendamente activo que han tenido en estos años. y en este presente, en este 2023, casi a 40 años de conquistada nuevamente la democracia, bueno, esta señora tiene posibilidades de ser vicepresidenta, la ultraderecha posibilidades de llegar al poder. ¿Cuál es el mensaje que vos le podés dar después de todo tu camino en defensa de los derechos humanos? ¿Qué mensaje se le puede dar a la juventud que apoya o avala, quizás con poca información a estos personajes? Sí, primero, el motivo de ese tweet en el cual aparecieron esos documentos tuvo que ver con que había un flyer que andaba dando vueltas que estaba dirigido justamente a la juventud, decía, hey, vos que aplaudiste en 1985 y ahora votás a mi ley, en tono de reproche. Yo pensaba, y lo pienso también desde el rol como universidad pública, que en todo caso establecer el puente entre ese 1985 y por qué eso significa que no puede, que es incompatible con la democracia votar a mi ley y a Villarruel, es algo que tenemos que hacer nosotros. Ese puente no es responsabilidad de los pibes y pibas hacer ese puente. Ya les echamos la culpa de que mataron a sus abuelos en la pandemia, les hemos echado la culpa de tantas cosas a esos chicos. después también tener en claro que ese voto no está expresando la mirada sobre la dictadura, que en todo caso está expresando las ausencias o lo que la democracia no ha podido dar y construir en materia de derechos y entonces ahí, bueno, es nuestro rol mostrar por qué esta fórmula y lo digo específicamente porque me parece que hay que decirlo, representa en el caso de su candidato a presidente el proyecto económico político de la dictadura y en el caso de su candidata a vicepresidente el proyecto la reivindicación del plan sistemático de exterminio que fue necesario para llevar adelante ese proyecto político económico. Pero me parece que es un rol incluso de nuestra universidad y de la educación pública poder mostrar eso. Y te sorprende que estos debates salgan nuevamente pensando que ya hay 1200 genocidas condenados muchísimos juicios la Argentina es un faro en el mundo pero bueno estos debates siguen estando ¿te sorprende o no? No, porque soy marxista porque los sentidos siempre están en disputa porque efectivamente los juicios han sido un escenario privilegiado para disputar ese sentido pero siempre la he pensado y creo que muchos de los que participamos ahí como una herramienta en función de eso que no termina no termina y si vemos el mundo vemos como resurgen hoy los discursos neonazis vemos lo que está pasando en Italia y el fascismo entendemos que bueno mientras el mundo tenga un capitalismo feroz como el que hay esas disputas son permanentes. Guadalupe muchísimas gracias por estar acá y bueno nada a seguir trabajando y a seguir dando clases de historia podríamos decir pedagogía de lo que pasó para que no se repita gracias a vos chau 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 Gracias por ver el video.